Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo, para los que no me conocéis que van recién llegando a este canal, este es mi canal de reacciones a todo referente a la música, gracias por todo el apoyo, 1800, vamos a 2000, eso me tiene muy contento el día de hoy, bueno siempre he estado muy contento la verdad desde que comencé esto, ustedes me habían apoyado muchísimo, 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 así que estoy muy agradecido, ya sabéis, dejar en los comentarios todo, todo lo que queráis, todo, 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 todo lo que les parezca que sintieron con esta canción, que piensan ahora, que piensan cuando salió, que piensan de esta reacción, sugiéranme cosas que quiera que hagan, que analice o cualquier cosa, lo que sea, sugiéranme que aquí estamos dispuestos a todo, si ustedes quieren algo nuevo, pues se hace algo nuevo, si quieren lo mismo, no hacemos lo mismo, pero quiero que ustedes me digan, voy a reaccionar a un tema de cuarteto de nos, nada me da satisfacción, es la primera vez que escucho esta canción, así que vamos allá el bajo, eh, el bajo, el bajo, eh, eh, comienza muy bien, eh, y la batería, y el bajo me aburre todo y no encuentro acomodo, nada me motiva ni capta mi atención, no me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción, busco una sorpresa que me duele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa, y si se ve, no encuentro en que creer, pero no me resigno a ver la vida, Hostia Está de lujazo este tema Joder, tengo que aceptar Lo que Porque yo no había escuchado esta canción Esto es una canción Esto es un temazo Nada me da satisfacción Esto es un temazo Porque yo no había escuchado esta canción Antes, pido perdón Cuarteto, te pido perdón por no haber escuchado Este gran temazo tuyo O vuestro Joder La letra es que está Y en el aspecto musical La forma de que se produjo Los ritmos que tiene A ver, a ver, a ver Mi pasión se esconde No sé en dónde No me llega lo moderno Ni lo kitsch Hablo con mi almohada Y no me responde No me alegra ni un verano En Miami Beach Ni la mente del cadalso En la CNN Ni entrar con nombre falso En el MSN Ya sé Yo voy En otra dirección Bueno, sí, ya veo, eh La ciencia ya está en vías de extinción Nada que oír Nada que ver Ni nada que me mueva Nada que hablar Nada que hacer Nada que me conmueva Toda la acción Que me haga sentir Algo de emoción Saben Estuve hablando Este tipo de temas Con algunos amigos A veces algunas personas Sienten que lo que hacen No les apasiona O sea, lo hacen Porque, digamos Es necesario para Sobrevivir Digamos, ¿no? Para sobrevivir Porque si no lo hacen No hay dinero Y si no hay dinero No hay nada Hay que pagar todo En esta vida Hay que pagar todo Y más si se viven En un país Que no es El tuyo Pues Ya sabéis Yo no vivo En mi país Y pues Hay que pagar Todo No digo que en mi país No haya que hacerlo Porque también hay que hacerlo Obviamente Y más por la situación En que está Pero lo digo En el aspecto De que muchas personas Que no están en su país No tienen un hogar propio Y les toca pagar siempre Toda una vida Ese hogar Que no va a ser De ellos Al menos de que Llegue la oportunidad Donde puedan Sea lo que sea Un crédito O algo Para tener algo propio Y así pagar Y que pues Pero hay personas Que no tienen Esa posibilidad Y pues No les apasiona Digamos Discúlpeme Que me alargue aquí Pero es que La canción esta Me gustó Bastante Porque Recién estuve Hablando de eso Y hay personas Que no le apasiona Nada Me dicen No me apasiona No consigo algo Que me apasione Y yo pienso Que es que No es que no Consigan algo Que le apasione O que Hay algo Que el trabajo Le parezca aburrir Y tal Sino que No han buscado Suficiente Y Pienso que puede ser eso Pues A mi me apasiona Todo lo que hago Mi trabajo Estas reacciones Todo Porque Yo disfruto la vida Como si fuera El último día Hay que disfrutar De la vida Así que Seguir pa'lante Buscar Seguir tus sueños Que si debe haber Si debe haber algo Que te apasione Y seguir adelante Escuchen Escuchen Que solazo Hostia Que solo ¿Eh? De razar placer En mi es un parto Y de buscar Estoy harto Algo que parta De un tiro En mi corazón Como un infarto Y para fingir Alguna sensación No le puedo pedir Ni a mi propia imaginación Ni tomar Algunes cosas Ni degustar Un daikini Si fuera Japones Ya me hacía El harakiri Y si Ok No soy Galileo No, 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 no No me apasiona Ni luchar contra la ley Nada que oír Nada que ver Ni nada que me mueva Nada que hablar Nada que hacer Nada que me conmueva Toda la acción Que me haga sentir Algo de emoción Nada Me da Satisfacción Joder A ver que dice aquí La radio Me aburre El camping Me aburre El sapling Me aburre La religión Me aburre El cotillón Me aburre El bingo Me aburre El domingo Me aburre El fairplay Me aburre El DJ Me aburre La oficina Me aburre La rutina Me aburre El shopping Me aburre El doping Me aburre Divertirme Me aburre Aburrirme Me aburre Dame que oír No me van Hostia Hostia Está muy buena Esta canción Del tema Bipolar Del álbum Bipolar Perdón Nada me da Satisfacción Y es que como se los decía Antes Debía haber analizado Esta canción Pero me las disfruto Escuchándola Ya se dieron cuenta Que no la paré Mucho Pero hay personas Que les pasa esto O sea Se los dije Lo discutí Hace poco Con personas Con allegados Con amigos Y Hostia Se puso de nuevo Que temazos Del cuarteto Que no había escuchado Del álbum Bipolar Saben que quiero hacer Si llegaron hasta aquí Espero que vean esto Y que me comenten En los comentarios Es muy importante Saben que quiero hacer Quiero poder Escuchar Todas las canciones De un álbum Y luego Analizar ese álbum Y decir Que tal me pareció En el aspecto De sus letras De su trabajo Musical En la composición De sus instrumentos La remasterización Todo lo que se hizo Detrás de ese álbum Que tanto se trabajó Cuanto duró Quiero escuchar eso Y díganme Si les gustaría Lo voy a hacer Pero díganme Si les gustaría Porque es algo Que llevo rato Planeando Escuchar todos los discos Y también Después de que ya Tenga todos los discos Decir para mi Para mi Para mi Cuál es el mejor Según mi opinión Y todo el análisis Que haya detrás De todos los discos Entonces Ya sabéis Gracias por todo el apoyo 1800 personas Vamos para los 2000 Eso es Un éxito total Eso es por ustedes Y para ustedes Así que Muchísimas gracias Podéis ver Más de mi contenido Por aquí Y nos vemos En la próxima Bye Bye